La primera de las cartas se titula Cerillas para la vitrocerámica. Y es una carta que estuvo premiada en Toledo, bueno, sí, el año pasó estuvo premiada en Toledo. Las cartas, la mayoría, están premiadas en certámenes de toda España, porque cuando empecé a escribir, al final, pues mis amigos y mi familia siempre decían que era muy bonito, pero claro, ¿qué te van a decir? Entonces las empecé a mandar a concursos para saber si realmente lo que hacía valía para algo o valía solo para mí. Y bueno, luego un día llegó Jairo y quiso hacer un buzón con todas ellas. Así que espero que os guste. Como encender una cerilla para una vitrocerámica de sartenes sin mango que no sé por dónde agarrar. Ridículo, incendiario, destructivo, casi poético. Así es lo que nunca te digo. Tu olor se ha enganchado al piercing de mi nariz. Cada vez que te veo reír, calculo las copas exactas que me costará olvidarlo. Y no creo que ningún bar tenga tanta vajilla. El universo es un político que incumple sus propias leyes cuando tu constitución sale de la ducha. Y sospecho que el tornillo que me falta es del tamaño del taladro con el que me miras. Nuestras manos se encajan como nadie hubiera dicho que nosotros podríamos hacerlo. Dominadas por unos dedos que se buscan como polos opuestos en celo. Si me pones la pierna encima, no levanto cabeza. Tengo un armario bipolar que no acierta cómo vestirme para desvestirte. Y una cama que no es necesaria para lamerte. Y es que todos mis planes dan rodeos cuando tú los das por mi cintura. ¿Qué sabrá Van Gogh de noches estrelladas si jamás llego a montar en tu coche? Cuando allí me aullas canciones, meterse en la boca del lobo es un acto reflejo de tu retrovisor. He sido con muchos la reina de la fiesta, pero con nadie me había sentido una princesa de resaca. Julieta Milagro, una aficionada en eso de morir por alguien. No sé cómo hacer para que se me pase lo que nunca creí que me pasaría. Te quiero tanto que la poesía es un grito de decibelios insuficientes. ¿Lo has oído bien? Es que ricasco.